Insiste el Pipi, jugó la pelota al centro, lindo taquito para Villalba, viene Villalba, le queda para Correa, tiene el gol, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, gol! De San Lorenzo de Almagro, apareció para tocar el Pipi Romagnoli.